muy buenas a todos gente bienvenidos soy machacasaurio y hoy os traigo un juego nuevo para que veáis lo guapo que está la verdad es una pasada estamos en arc survival evolve es un survival como bien dice el nombre con dinosaurios es una especie de ras para los que conozcáis el juego pues no se os haría una comparación con minecraft pero muy cogida por los pelos vale es esto es un pedazo de triceratops como podéis ver nivel 10 vale estamos aquí en una playita yo ya llevo unas horitas jugadas aquí tenemos un todo esto es carne carne para nosotros muy bien lo matamos pero le sacamos las cositas bien carne carne necesitamos carne bueno de qué va este juego pues eso es un survival tenéis que sobrevivir vale tenéis que encontrar materiales como esto por ejemplo coger madera vale tenéis que haceros herramientas yo ya llevo esto llevo el pico llevo la la hacha perdón llevo aquí una botellita de agua como podéis ver en el número 5 es que pega un trago de agua trago de agua y mirad qué bicharracos hay por aquí los gráficos son una pasada pero tengo que decir que si lo veis un poquito mal es porque mi gráfica no da para más pero el juego si da para más lo que pasa es que este juego está en el yacces vale podéis conseguirlo en el yacces pues cuesta ahora mismo creo que son 23 euros si os gusta mucho 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 este tipo de juegos os lo aconsejo si habéis jugado al ras pues esto es una especie de ras vale también con gente online mirad mirad qué bicharracos con gente online y aparte con los animales con los pedazos de dinosaurios y más cositas que hay por aquí este bicho de nada es lo que le vamos a hacer este hecho aquí hombre bueno 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 se pone ya la música emocionante de combate en aquí en aquí no voy a jugar de vale a un pego no bueno el lagazo vale tengo que decir que falta mucha 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 optimización del juego se nos escapa volando hasta luego se nos escapa volando el bicharraco y aquí viene otro pero bueno nos va a hacer la misma así que no vamos a perder el tiempo como podéis ver tenemos a la derecha unos iconos son de carga de peso madera si no me equivoco a ver vale nos acabamos de pegar un truñaco que es necesario el personaje necesita pegar esos truñacos de vez en cuando y si no se caga del solo sabes no tiene problema carro de ser cualquier lado más fuerte tranquilo y hace y se caga vale la vez que pone el cartelito not ready to defeat yet vale eso porque acabamos de cagar y no podemos caer más y ya tengo una casita por aquí hecha ahora la voy a enseñar es una mini choza para poder sobrevivir estaba jugando un poquito vale me ataca me ataca un bicho peligro vale vamos hacia atrás que lo veamos bien dónde estás dónde estás dónde está hasta aquí cuidado que este es el que escupe escupe veneno y escupe veneno nos deja bastante tiesos vale va un poquito mal como podéis ver creo que lo voy a bajar un poquito más los gráficos creo que estoy jugando ahora en alto lo voy a bajar a medio para poder jugar a gusto pero vais a notar el cambio tú muérete hombre muérete no puedo matarlo como podéis ver esto es pura supervivencia contra dinosaurios y otros jugadores el pvp también tiene mucho mucho juego porque claro cualquier persona nos encontremos por ahí puede ser tanto buena como puede ser malvada y intentar matarnos para robarnos las cosas esto es imposible muérete ya hombre muérete necesito matarlo para conseguir experiencia esa es otra cosa vale aquí para conseguir las recetas de los crafteos necesitamos ganar experiencia como se gana experiencia haciendo los propios crafteos o también podemos ganar experiencia matando bicharracos como éste así que voy a morir que te mueras ya hombre muérete no se quiere morir estoy sudando aquí la gota gorda mi personaje ya se está disecando aquí de tanto correr y pegar hostias vale me acaba de pegar un bocado vamos vamos machacas aureo tú puedes dale caña dale caña se nos resiste se nos resiste este bicho vale ahí estamos ahí estamos ahí estamos por fin vale ya está muerto esto es un bichito de nada con lo que nos puede salir por ahí ya os lo digo el tiranosaurio o sea hay una especie de dragón increíble que vamos de momento no lo quiero ni ver como veis también tenemos calor tenemos se puede tener frío si nos metemos en el agua ahora veis como nos sale un icono que tenemos frío nos tenemos que craftear ropa etcétera ya os enseñaré la casita si nos dejan y no nos ataca ningún monstruo malvado vale bebemos agua vamos para la casita vamos para allá y lo que os digo es un juego de supervivencia bastante divertido con mucho pvp y mucho pvp contra los dinosaurios también o sea que es que a los que les gusta el rack ya os digo que os va a gustar sí o sí pero eso sí el gran problema es la optimización de hecho ahora cuando esté en casa que esté ya un poquito seguro le voy a bajar los gráficos para poder jugar un poquito mejor vamos por aquí están un poquito escondida de la casa para que no me la encuentre enseguida a ver a ver si encuentro yo que ahora me he perdido yo vamos a ver si se ha abriado aquí huele aquí huele a casa ya aquí está veis tenemos aquí escondidita vale mirad esto esto está hecho rollo de paja vale es la primera opción que nos dan para construir y esto ya es madera la madera aguanta mucho más y no nos pueden raider de manera tan fácil vale vamos aquí a la casita aquí tengo mis cosas escondidas vale aquí lo que me falta es una cama me tengo que hacer la cama aquí no me la he hecho aún lo que pasa con la cama me ha desaparecido juraría que tenía una cama bueno pues aquí tenéis unas cajas también no las tenemos que crecer mirad esto es espera perdona voy a bajar primero un poquito los gráficos vale vamos a poner esto aquí en medio apply ok veis ha pegado una bajada considerable de gráficos pero bueno nos irá un poquito mejor el juego ya digo que lo más importante el fallo más importante es eso que lo tienen que optimizar mirad si le damos a la v accedemos al menú de crafteo vale aquí nos sale ahora mismo en rojo porque no tenemos los objetos necesarios pero pero tengo por ahí cositas guardadas la cuestión es ir reuniendo objetos vale para poder craftearte todas estas cosas y como os digo se aprenden vale mirad aquí veis he subido de nivel pues para subir de nivel podéis subir cualquiera de estas características vale yo me voy a poner ahora por ejemplo salud o estamina me voy a poner estamina para poder aguantar más corriendo etcétera todo esto son las recetas vale aquí tenéis los puntos sin gran points vale tengo 13 nos van dando esos puntos según su modo de nivel que me interesa a mí ahora yo estoy intentando ahora como ya tengo más o menos una casa de gente puedo construir las paredes de madera de la resistente digamos pues ahora quiero hacerme una arma se pueden craftear armas mira aquí tenéis un arco por ejemplo se pueden craftear pistolas armas de fuego un paracaídas hay muchísimas cosas así que hay que subir de nivel para ir consiguiendo las recetas y a mí ahora me interesa esto gunpowder lo necesito primero aquí no sabéis a sparkpowder aquí está son tres puntitos vale lo aprendemos y ahora el gunpowder son otros tres lo aprendemos y ahora si no me equivoco donde está la pistolita aquí está lo ves flare gun flare gun son seis puntitos lo aprendemos spike glass esto es un perijopio un catalejos o algo así interesante vale nos hemos quedado sin un puntito o sea con un puntito solo perdón muy bien pues ahora aquí en los craft en los crafteos donde debería de salir la pistolita si no me equivoco donde está la pistolita a ver aquí está veis y lo que necesitamos gunpowder para poder vale y aquí mira esto esto es súper interesante parasaur arc founder saddle vale esto es una montura para ponerle a un dinosaurio y poder cabalgar encima de él se puede hacer con muchísimos yo lo intenté el otro día pero no pude vale se hace pegándole al dinosaurio dejándolo inconsciente pero no matándolo y luego se supone que le damos de comer lo revivimos digamos y le podemos lo podemos domesticar y montar y viajar con él incluso atacar a otros jugadores o otros bichos y la verdad que está muy interesante a ver cuándo puedo conseguirlo este es mi pedazo de personaje es un bicharraco enorme monstruaco el creador de personajes está divertido podemos hacer unos muestros espectacular espectaculares perdón y eso lo que tenemos por aquí vamos a ver vamos a sacar cositas mira aquí la carne vamos a hacer vamos a hacer la carne necesitamos comer vale entramos a la hoguera carne esto lo ponemos en marcha inventamos madera y marchando vale ahora qué es lo que quiero hacer quiero hacer necesito piel piel tengo aquí voy a sacar esto por si acaso las fibras y esto y necesito hacérmela a ver a ver cómo era el saco el saco de dormir necesito hacerme dónde está mi saco aquí muy bien chicos pues de esto va el juego simplemente quería enseñaros un poquito para que lo veáis ahora nos daremos otra vueltecita por ahí a ver si nos encontramos algo interesante a ver cuando esté la comida esto nos lo ponemos aquí voy a plantar el saco otra vez porque no sé por qué me ha desaparecido plantamos el saco que no se puede muy bien ahí ahí perfecto ahí tenemos el saquito para dormir los sacos y plantamos uno aquí y otro en otra parte del mapa que mira esto es el mapa lo único que tengo descubierto me he puesto ahí un marcador que se llama chofa pero el mapa bastante grande por lo que he podido observar y perdón vale vamos a ver que saca un poquito la carne menú radial típico vale la carne también se nos pudre como esta vale y si hace mala no te la puedes comer o sea que esto hay que soltarlo esto ya nos lo llevamos aquí vamos bien de comida eso lo vamos a dejar haciendo esperemos que no pase nada cierra la puerta hombre que no entre nadie las puertas se pueden poner con pin como veis ahí pone pin locket locket vale significa en teoría que nadie puede entrar desde fuera solo yo las puedo abrir no sé que le diga alguien mi pin si se está haciendo de noche eso es bastante peligroso los gráficos ahora observaréis que se ve bastante peor pero bueno vamos a dar una vueltecita por aquí a ver si vemos algo interesante aunque es bastante probable que muramos hay una choza vale si me tiro por aquí palmo fijo vamos vamos como veis el personaje madre mía estoy ya seco lo veis la gotita mira como se llena he bebido el agua el agua de la bota marchando vale por donde se puede bajar aquí tío esto es una locura encima voy si antorcha como saga de noche vamos a ver un torrado vale por aquí ya se ve un poquito más vale vamos a ir hasta el agua no nos ataca ningún bicho extraño a rellenar la botellita de agua mira 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 por ahí ya se ve vale mientras sean monstruos herbívoros no hay problema el problema es cuando nos viene un carnívoro ya sea un raptor o el que habéis visto antes un diloposauro se llama si no me equivoco diloposaur vale rellenamos el agua mira eso de ahí no tengo ni idea de lo que es es una cosa inmensa también para los que habéis jugado al rast hay una especie de airdrops que se pueden conseguir si vas corriendo a por ellos pero claro igual que tu va también mucha más gente por aquí este con ese bicho ya os digo yo que no me voy a meter porque ya lo intenté una vez y me pegó una buena paliza mira eso que es vale este un triceratops este sí que este es el que se puede montar pero no tengo carne suficiente haría la prueba pero es que no voy a poder así que que es lo que vamos a hacer lo vamos a matar muere bicho muere bueno bueno se pone a correr este no es muy pacífico normalmente no suele atacarnos no se pone rebelde ni nada por el estilo pero si atacas un triceratops o un estegadón ya cambia de asunto vamos muere monstruo bueno 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 que es eso vale eso es uno igual y delante creo que hay otro tiempo ni ya hombre se nos resiste eh vale ya lo hemos matado se ha quedado de pie vale el juego tiene bastantes bugs de momento al ser un early access acaba de salir hace muy poquito y como podéis observar tiene bastantes bugs un tanto divertidos si veis en la playa por ejemplo hay unos bicharracos que son unos tiburones que de vez en cuando aparecen por ahí volando aguanta es un raptor vale ahí si que no voy a ir con eso muerta asegurada chicos hay un raptor no me jodas que creo que me ha visto vamonos jalando leches vamonos vale aquí estamos en zona peligrosa estegado protégeme bueno chicos pues yo creo que esto como como primer vistazo del juego está bastante bien habéis visto como funciona esta interesante ya os digo a no ser que os guste mucho 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 este tipo de juegos no os recomiendo la compra de momento porque aunque este muy guay le falta mucha optimización y sigue siendo un early access que nunca se sabe si lo van a renovar o no siempre esta esa cosa ahí mira una cosa que nos he dicho con la e si no llevamos nada equipado podemos coger objetitos vallas fibras no serían para construir o para alimentarnos etc o las piedras del suelo también la necesitamos para hacer ciertas cosas y bueno chicos pues esto ha sido todo de momento si os gusta este juego y queréis más queréis verlo más por el canal ya sabéis ponéis algún comentario alguna cosita y está hecho está hecho lo que vosotros digáis está hecho muchas gracias gente y hasta la próxima